Megamento y Almedio No se enfrentaban por las semifinales del torneo de verano 2021 en Turenita. Carla Rodríguez por izquierda va a enganchar frente a la marca de la número 7 y el palo y la arquera. Se lo negaban a Carla que levantaba los brazos agarrándose la cabeza. Carla Rodríguez interceptaba el saque de arco y ahora definía cruzado. Festejalo este sí Carla. Ponía el 1 a 0 para Megamento. Nuevamente el saque de Florencia Merele. Ahora sí pasaba la pelota. Corina de Matei quedaba mano a mano y definía frente a Graciela Eli que no podía hacer nada para evitar el empate. Estábamos 1 a 1. Agostina suma el lateral. Carla Rodríguez va a ganar por derecha una vez, otra vez y define para poner el 2 a 1. Gran encuentro de la número 11 que va a tener esta tras la salida del correr. Cerquita. Y otro disparo de Carla que se iba cerquita también del palo izquierdo defendido por Merele. Estábamos 2 a 1. El saque de arco, el pelotazo largo de la arquera, el palo y el rebote lo iba a aprovechar Melisa Venegas. Bien por Graciela Eli buscando el pelotazo peligroso y Venegas que concretaba bien el 3 a 1. Eli que evitaba el descuento de Almedio No. Y esta seguíamos 3 a 1. La capitana que se hacía cargo del tiro libre. Se iba por arriba del travesaño. Corner para Almedio No que buscaba descontar. Y también se iba cerca del palo izquierdo de Graciela Eli. Lateral. Bien por las chicas de Mediamento que defendían. Parecía gol pero increíble como se la sacan en la línea a Melisa Venegas. Y además llegaba el descuento de Karina Paluvi. Se ponía hermoso el final del encuentro. Las chicas de Almedio No querían forzar los penales. Iban a tener esta otra vez en los pies de Karina Paluvi. Con la pelota. La pared. Y se iba muy cerquita, muy cerquita. Estuvo Almedio No empatarlo sobre el final. Pero lo hecho sobre todo en el primer tiempo le alcanzó a Megamento. No iba a haber tiempo para más. Megamento venció 3 a 2 al medio, ¿no? Y es finalista del torneo de verano 2021 en Turonita. Muy inteligente, fútbol de partidos. Sensaciones. Increíble. Muy parejo, duro todo el partido. Presiona full y funciona bien, bien. Pero muy, muy intenso. Intenso la palabra. ¿Cuáles son las expectativas que tenés para el fin de que viene? Con la misma intensidad, la misma furia, la misma presión. Y nada, hasta lo mejor, con todo. ¿Qué objetivo se puso el equipo al principio del torneo y cómo están ahora llevándolo? La presión en el equipo, el entendimiento. Y de a poco va queriendo. Excelente. Bueno, felicitaciones. Gracias.